Basura, baches, fallas en el alumbrado y desorden en la vía pública es el panorama que viste al Boulevard Lázaro Cárdenas. A lo largo de esta vía de acceso al puerto de Acapulco se aprecian un cúmulo de basura, escombro y gran cantidad de baches. Ellos muestran clara de que los servicios públicos son deficientes en esta zona. Los servicios públicos desgraciadamente no cumplen con lo que es debido. Entonces le estamos pidiendo a la autoridad competente que nos haga caso porque falta orden en la vía pública de los tránsitos. Otro de los factores que se convierte en un problema para quienes transitan por esta zona es la falta de orden vial. Los agentes de tránsito están ausentes y el peatón tiene que cruzar las calles a su libre suerte. Asimismo la población se queja de la inseguridad, la presencia de indigentes y muchos comercios de los llamados giros rojos o tolerados. Si ustedes se dan cuenta hay muchos baches, hay mucha basura, si enfocan tenemos gente ahí menesterosas, tiradas, el gobierno no hace nada. Está tomado el señor y está tirado. ¿Qué aspecto da Acapulco para el visitante? Paula H. Luz, Noticieros Televisa. ¿Qué aspecto da Acapulco?